Música Pues los tenemos divididos en tres naves aquí Tenemos la novia de primer parte en una nave solas Después tenemos dos patios de alta producción Y tenemos un lote, que es este donde estamos ahora Aquí tenemos las vacas que están muy adelantadas Por eso más a secarse Y las recién paridas Las recién paridas las tenemos ahí unos días, 15 días o así La comida es más fibrosa y tal Para que se vayan alzando un poco a la alimentación Después ya las ponemos a su patio Y ya no las muevemos más hasta que se seque nuevamente Música No Lo vendemos al mes de vida Entre los 20 y 30 días se venden Dos veces por semana En un 50% prácticamente Primera disinviación Vacunamos solo de BVD 10 de 6 meses Impresionantemente bueno Por resultados y por práctica de manejo No es igual vacunar una vez al año Que dos veces al año Que vacunar y revacunar Esta es una sola aplicación Y los resultados son espectaculares Pues como te he dicho antes Menos trabajo y mucho más eficaz No, ninguno Ni fiebre, ni nada Ni el día que se aplicó, ni nada Porque otras vacunas Les va a caer la fiebre, dejan de comer No ha habido ningún problema No, porque Vamos a ver Este neutrólogo que tenemos Es doctor en medicina Especializado en vacunas Y él vio que eran muchas las ventajas También que iba a tener la vacuna Yo como siempre he creído en él Pues no tuve la mínima duda No, no tuve la mínima duda